Anoche te di un beso en la boca y sentí morirme Porque pude abrazarte de nuevo pero era un sueño Te confieso que vivir sin ti ha sido terrible Y te pido por Dios me perdones porque yo te quiero No quisiera otra vez despedirme yo no me quiero ir Sin tus besos aceptar otro adiós es morirme Si mi vida eres tú lo confieso